Fue abatido, fue azotado, alabados en nombre del Señor, el castigo de nuestra causa fue sobre Él. Él fue molido por nuestros pecados y por nuestras culpas, fue molido, fue crucificado. Y por lo que le ocasionó ese azotamiento, sus llagas, nosotros en Cristo tenemos salida. Amén. Qué eficientes nuestros representantes. Qué bueno es Jesucristo. Hasta dónde llega nuestro representante, nuestro abogado, sobrepasa lo que puede hacer una persona común y corriente. Va más allá de lo que está establecido para el abogado hacer. Porque lo que está establecido para el abogado hacer es defender al acusado. Pero Él se va más allá, Él aunque lo defiende, toma la posición de reo y se somete a la justicia de Dios. Por eso dice la palabra que se hizo, Él bajó su nivel haciéndose hombre y haciéndose hombre y como hombre fue obediente. Y no solamente fue obediente, sino obediente hasta la muerte. Y no de cualquier muerte, sino muerte de cruz, alabados en nombre del Señor. Haciéndolo decir a nosotros, eso era lo que te tocaba a ti, Jonathan. Pero Jesús decidió descender del trono para hacerse semejante a mí, para pagar por mis pecados, para poder decir, delante del trono, yo he pagado por Él. Y no solamente esto, como le estaba diciendo, afecta a Él, afecta a nuestra identidad y nos cambia. Ya no podemos ser los mismos y no ser el mismo borracho que lo veía borracho en la esquina. Porque nuestra identidad es afectada por el Señor. Señor, qué buen representante tenemos. En el libro de Colosenses, dice bien lo que es nuestro representante, nuestro abogado. Y en Colosenses, capítulo 2, verso 13, dice, Y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que habían en contra de nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea, la parte acusadora había dicho, ese hombre es pecador, merece la muerte. Tú lo estableciste ahí en el huerto. Tú estabas allí, porque de hecho Satanás estaba allí cuando se armó eso que pasó allá, en el capítulo 3 del libro de Génesis. Y él estaba allí, le dice, tú dijiste que el hombre iba a pasar por esto, por esto y por esto, por cuanto había pecado. Y esa acta estaba ahí para la humanidad. Y para Jonathan que estaba ahí, es pecador, merece la muerte, merece los dolores, merece las enfermedades, merece lo que está pasando. Pero Jesucristo dijo, espérate, préstame esa acta que está aquí, yo voy a tomar su lugar, la voy a tomar a Dios, y le voy a dar una nueva acta, pero una nueva acta de salvación, una nueva acta de vida, una nueva acta, la vamos a hacer en nombre de poder y gloria, en Cristo Jesús. Es glorioso lo que hizo nuestro abogado, es glorioso lo que hizo Jesús por la humanidad. Es que no hay manera de que nosotros podamos, como darle para atrás lo que Cristo hizo por nosotros, retribuir lo que Dios hizo en nosotros. Esa acta que estaba a día y noche, diciéndole, es pecador, falló, mira, tropezó, se cayó, codició, mira lo que hizo. Esa acta que estaba ahí día, 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 acusando a nosotros, Jesús la quitó de en medio, y dijo, ya, no será más esta acusación, sino será sobre mí, y yo voy a cumplir con todo esto, y la voy a clavar en la cruz. Para que todos nosotros recibamos de parte del Señor, la sentencia a nuestro favor, que es inocente, que es inocente. Qué bueno y qué grandioso es nuestro Señor, qué representante lo gastamos como cristianos, como afectado nuestro Señor en nuestras vidas. Por donde estuviéramos en estos momentos, si ese abogado no hubiese llegado a aquel lugar donde estábamos, allá en el cuartico, como cuando meten a uno preso, cuando lo agarran que dicen, oye, tiene la red, a firmación callado, todo lo que diga será usado en tu contra. Si tú lo tienes como para pagar a un abogado, el Estado se va a pegar a uno, a la voz del nombre del Señor, nosotros nos teníamos para pagar, y el Estado celestial, a la voz del nombre del Señor, y se presentó Jesús, a la voz del nombre del Señor, como nuestro abogado celestial, y por donde estuviéramos el Señor, hizo grandes cosas en nuestras vidas, haciendo que nuestro pecado caiga sobre él. Y se presentó Jesús a un partido, estaba llorando tan esposado, sentado en una sillita, y dos personas, como después en la película, interrogándonos, y allá le dijo el Señor, oye, él no quiere, él va a pagar a tu abogado, desciende Jesús, aboga por él. Ay, así hizo Jesús por nosotros. No teníamos, no teníamos, no teníamos, no teníamos, ninguna facultad, no teníamos dinero, no teníamos propiedad, para pagar, los servicios prestados, de este abogado. Pero qué bueno, que el Padre Celestial, nos envió a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, qué bueno, que este abogado vino, para hacernos la vida, como dice el anuncio, más fácil. Y si lo pienso bien, no nos hizo la vida más fácil, sino, nos hizo la vida, porque, como establece la palabra, estamos muertos, en nuestros delitos, y pecados. Pero poderoso es el Señor, y bueno es Él, que, Él afecta nuestra identidad, de tal manera, que la transforma, drásticamente. Y en 1 Pedro, está escrito esto, dice, mas vosotros sois linajes, escogidos, real sacerdos, nación santa, pueblo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, las virtudes de aquel, que os llamó, de las tinieblas, a su luta final. Él afecta tanto, en nuestra identidad, en nuestro interior, que estando en tinieblas, estando en delito y pecado, siendo las personas que eran, nos llamó a ser, pueblo de Dios, pueblo escogido por Dios, linaje de Dios, real sacerdosio, le dio un cambio drástico, a mi identidad, de tal manera, que yo no soy, la persona que soy ayer, sino ahora soy real sacerdosio, príncipe del Señor, para el reino de los cielos, alabado sea el nombre del Señor. Cambió mi identidad, y la cambió favorablemente, a pesar de que, en el juicio, gracias a eso, inocente, cambió mi identidad, y ahora me ponen en un lugar, donde yo no merecía estar. Como le dije atrás, unas personas que cometen un delito, muchas veces, aunque sea inocente e injurado, no le delegan la misma responsabilidad a la empresa, porque tiene una responsabilidad, una reputación dudosa. Pero eso no fue lo que pasó con nuestro representante. Él se echó la culpa a él, aún nosotros abriendo, haciendo lo que hicimos, y no solamente esto, sino que lo pone en un lugar, de mayor estatura. Nos hace realzas en dosis, linaje escogido por Dios, pueblo de Dios, príncipe del Señor. Entonces, hermanos, si contamos con un representante, que, aún nosotros siendo culpables, él toma la posición de nosotros, y se hace él culpable por nosotros. Si contamos con un representante, que no solamente nos favorece en lo que es el juicio, sino que afecta mi vida de tal manera que transforma mi caminar. Si contamos con un representante que dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si contamos con un representante que diga, todo lo que ustedes quieran, pídanlo al Señor, que en mi nombre lo van a recibir. Si contamos con un representante que dice, oye, mire la batalla. Si contamos con un representante, alabamos en nombre del Señor, que todo fue sometido a sus pies, y él por gracia lo puso de cabeza a la iglesia. ¿Por qué no pensamos, alabamos en nombre del Señor, que también nuestro entorno, como así afectó nuestra identidad, puede afectar nuestro entorno, y cambiar la situación en la cual estoy viviendo hoy en día? Yo no entiendo por qué nosotros muchas veces nos ahogamos, en este caso, en una botella de agua. Sabiendo que nuestro representante tiene poder sobre la botella, sobre el agua y sobre mí, para cambiar la situación que yo estoy viviendo y pasando. Él no solamente nos representa en el jurado, él también nos representa allá en el cielo, alabamos en el nombre del Señor. Y dice la palabra que, lo que nosotros pidamos y atamos aquí en la tierra, se va a dar en el cielo. Y lo que desatamos en el cielo, también Él lo va a desatar en la tierra. Entonces, la circunstancia en la cual se está manejando mi vida, puede ser afectada por mi representante, pero no para bendición mía, sino para beneficio mío, para mi favor. Sabemos que, los príncipes, tienen personas, las cuales les sirven. Tienen autoridad, autoridad delegada por el Rey. Los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote, pero tenían la facilidad de poder ministrar en la presencia del Señor. El pueblo de Dios no tenía muchas veces que pelear, sino que Dios era quien peleaba por ellos. y Dios no hizo príncipe, delegó autoridad de parte del Rey a tu vida, para tú cambiar las situaciones que están pasando en tu vida. Te hizo sacerdote, para que tú puedas ministrar en la presencia del Señor. y te hizo fuego de Él, para que tú entiendas que la pelea no es de nosotros, sino que la pelea es de Jehová, alabados en nombre de Jesús. Contamos con un representante, alabados en nombre del Señor, que sólo nos queda a nosotros, como pueblo, creer y darle gloria y honra a ese abogado provisto por Dios para con nosotros. Así que, hermanos, les exhorto por la misericordia del Señor de que pongamos a Jesús en el lugar donde tiene que estar. De que no hagamos el problema más grande que nuestro Dios. De que no hagamos las circunstancias que estamos pasando más grandes que nuestro Dios. Que no pongamos que ¡Ay, es que yo soy así más grande que el poder de nuestro Dios como para transformar nuestras vidas! Contamos con un representante que tiene mucho, pero mucho para con nosotros. Simplemente tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que Él acabe la obra que Dios hizo. Alabados en nombre de Jesús.